¡Hola a todos! Os voy a dar la respuesta al popsex del otro día, que consistía en cuánto dura de media el orgasmo femenino. Muchos disteis la respuesta correcta, que es 20 segundos, pero otros muchos fallasteis, así que quedaros con el dato, ¿vale? Son 20 segundos, que son exactamente 14 segundos más de lo que dura la media del orgasmo masculino. Por otro lado, para daros así más latitos, deciros que el 50% de las mujeres en algún momento de su vida lo han fingido, pero que no solamente lo fingimos nosotras, ellos también. ¿Y qué más? Pues que algunas mujeres lo experimentan durante el parto y que nuestro corazón puede llegar a 180 pulsaciones por minuto durante el orgasmo. Hay un montón de datos más, pero ya os los daré más adelante. Por ahora, eso os cuento. Un besito muy fuerte a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!